familia, eso es así. Oye, ya está con nosotros, señoras y señores. Él no necesita presentación. Víctor Manuel, aquí en la cocina de Viva la Tarde. ¿Qué está pasando? Contento. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Contentísimo de estar donde me gusta. ¿Te gusta la comida? Lo sabemos. La cocina, eso es algo violento. ¿Ustedes saben que Víctor es buen diente? Dicen que tú eres el que cuando vas a la fiesta y hay lechón asado, él se come la lengua, los sesos del lechón. Ese soy yo, aunque no lo crean. Cuando viajan los muchachos de la orquesta, no se atreven a ir contigo. Yo los invito, vamos a ir a comer a un restaurancito. No, para irme los inventos tuyos. A mí me dicen que allí hacen sesos de mono, yo los quiero probar, tripas, corazones. Yo soy de carnívoros. Definitivamente serías un buen partner para irnos por ahí de Chinchorreo. Oye, qué chévere. Una de las cocinas que le encanta a nuestro salsero Víctor Manuel es la cocina asiática. Así que por eso, Víctor, he decidido hacer un pepper steak, pero hay unos secretos, hay unos trucos aquí interesantes y tú me vas a ayudar. Necesito por aquí que me ayudes. No, me vas a ayudar tú. Porque tú sabes que en estas cosas así que llevan salsa, la gente se cree que como yo soy salsero, soy bastante bueno en la salsa de... La musical. Pero en la de la cocina no me quedan bien. ¿No? Y sin embargo eres buen diente. Ah, no sé qué. No, no sé qué. Pero lo importante es que siempre lo intentes. Mira, vamos a utilizar aquí un steak. Recuerda, esto puede ser doña Pura, puede ser bistec, churrasco, pechuga de pollo, lo que sea. Ahora, sazoné con mi sazonador. Y uno de los secretos es esto. Aquí yo tengo un poquito de fécula de maíz o lo que Víctor conocemos por su marca. Maíz. Es la marca. Fíjate qué cosa, que nosotros... Hay muchas cosas que se conocen por la marca. Pero mire, esto es fécula de maíz. Fécula de maíz. Fécula de maíz, que básicamente es almidón del maíz. Yo le agrego un poquito. Víctor, ayúdame a mezclar eso por aquí rapidito. Voy a ir. En lo que yo voy por acá agregando un poquito de aceite de ajonjolí para este delicioso pepper steak, familia. Una cosa deliciosa. O sea, aquí lo que va a pasar, Víctor, es que la fécula, cuando ya tengamos esa carnecita selladita y salteada, nos va a ayudar a espesar la salsa. Así que voy a... Vamos a echar esa carne. Yo voy a poner fécula de maíz por las mañanas con canela. Ah, tan buena que es. Sí, porque tú sabes, cuando manden para acá el cheque, tú sabes que los cuadramos, pero bueno. Mira, entonces, Víctor, ven acá. Dime, pa. Yo sé que los muchachos, más adelante, hay otra parte en el programa donde te van a preguntar un sinnúmero de cosas, que tú estás envuelto en muchas cosas. No tan solo en lo que es, ¿verdad? Lo que tiene que ver con tu carrera, pero obviamente en la parte, ¿verdad? Del Alzheimer y todo eso. Pero la semana que viene, yo escuché que vas a ser parte del homenaje a Ismael Miranda. Vamos a estar un grupo de amigos. Pero qué clase de grupo de amigos. Se me van a quedar algunos. Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, Domingo Quiñones, Tito Nieves, La India, papá, Dani Rivera, Chucho Ballené. En bellazarte, yo voy para... En bellazarte. El homenaje a Ismael Miranda, que más que homenaje a su carrera musical, que todo el mundo sabe, que es uno de nuestros íconos más importantes de nuestro género. Tenemos una amistad increíble con él y vamos a contar todas las anécdotas y por qué nosotros estamos allí. Vamos a contar todo, ¿ah? Todo, todo, todo. Escuché que es Jerry también. Jerry también, ¿no? Es que es un grupo increíble. De clase banquete. Y quedan pocos boletos. Haga tiempo, así que mire. Si no ha comprado su boleto, se va a quedar fuera como Jaime. Porque Jaime, a menos que no se lo regalen, él no va a ir. No, tranquilo. Tú sabes que, mira. Bellazarte. Mira, mira, están ordenándolo, ordenándolo, mira. Tú sabes que este secuela siempre como sea. Sí. Este chacho tiene más trucos. No, no, pero acabas de decir secuela. ¿No ha comprado un tique? Como la salchicha, como la salchicha. No ha comprado. Por donde quiera secuela, mayor. Por donde quiera. Mira, oye, espérate, pendiente, mira. La carne adobada. Ajá. Enfeculada. Enfeculada. Y ahora le echamos mucho pimiento y cebolla. A ver, hermano. Todo esto, Víctor, Jaime, checate esto a fuego alto. Jaime, ya se sabe esta receta, porque una vez la hicimos acá también. Sabroso. Mira eso. Si te la saben, no tienes que comer. Te puede ir. No, no, no. Es que hay que probar siempre para ver si quedó como la vez anterior. El invitado soy yo. El invitado soy yo. Oyete, más adelante venimos. Le agregamos un poquito de ajo, Víctor. ¿Te gusta el jengibre? ¿Te gusta el jengibre? ¡Puuh! Picantito, qué rico. Un poquito de jengibre. Mira, unas puntitas de cebollín. Echa para acá, Víctor. Ayúdame a mezclar eso por ahí bien chévere. Entonces, ahora, una vez esos vegetales, Víctor, tú los veas. Obviamente, por eso se llama peppered steak, porque es la carne con mucho pimienta. Con sabor rebosado en pimiento. Como Víctor agarra esa pizza, se notan las habilidades culinarias. Tú sientas el aroma, tú sientas el aroma. Yo creo que me preocupa que está llegando mucha gente. Eso me preocupa. Es que el olor está dando. No, papá, es que... Esto me dijeron que era para mí. Acércate, Tita. Ahora vamos a agregar la salsa. Vamos a agregar... Ahora es que la fécula va a... Ahora es que tú crees la salsa. Un poquito de salsa soya. Un toquecito de caldo. Ahora seguimos mezclando. Adelante, Víctor, por allá. Y la fécula. Con la fécula feculorum. Eso está en feculado. Entonces, ahora vas a ver que a medida que eso sigue hirviendo, los vegetales se siguen amortiguando y la salsa se va a ir espesando. Ese es el gran secreto, papá, de un pepper steak. Agregamos mucho cilantro. ¿Ah? Y sigue ahí. Si te va... Si yo llego... Que se va, pierde su... Ah, que tiene allá otro... Si yo iba a estar solo, ya hubiese metido la cuchara como 60 veces. Obligado. Obligado. Mire esto. Así que, oye, ya ese pepper steak, lo que le falta a Víctor es que mira, que eso reduzca un poco, que espese. Es más, mira, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Ya la salsa. Déjame poner un poquito por aquí en el plato para que la gente pueda. Voy a terminar un poquito. Mira, mire la salsa como comienza a espesar. Se le puede dar un poquito más. Claro, eso se va con un arrocito por el lado, pero bueno, más de Víctor Manuel más adelante. Más adelante, claro. No te vayas, papá. No, no me voy. No se puede tener muchas cosas que contar. De Isabela con amor. A mí, callito, Isabela. Besos, asistita. A ver.